Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día viernes 6 de diciembre del año 2019. Como siempre, al final de la semana tenemos nuestro programa de revisión, de balance y también con una entrevista de actualidad del mundo deportivo nacional. Y en esta oportunidad nos visita el presidente de la primera división, el señor Guillermo Figueroa. Está en los últimos 10 de su gestión porque a partir del próximo año le sucederá el representante de Municipal Imeño, el coronel Calve. Pero bueno, aquí tenemos a Guillermo para hacer un balance de lo que ha sido su gestión y también de cómo está el fútbol nacional casi terminando el año. ¿Qué tal Guillermo? Un gusto saludarle. Un placer Cristian, muy amable por invitarme. La verdad es que siempre ha sido un placer venir a tu programa y primero por el mismo rating que tiene el programa. Porque todo mundo, el que quiere saber de deporte se informa a través de este programa. Y bueno, siempre ha sido un placer de verdad estar aquí para hablar de lo que nos apasiona y de lo que nos gusta que es el fútbol. Muy bien. ¿Se acaba un periodo, Guillermo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo ayer estábamos platicando por ahí con algunos amigos y les decía pues que realmente este servidor realmente no entró como presidente en toda la gestión de dos años. Yo realmente llego porque en un momento determinado el presidente que era Ernesto Olgut sale y pasa a la Federación Salvadoreña y queda el puesto o el cargo sin presidencia. Ahí es donde Guillermo Figueroa entra, más o menos por ahí como cinco o seis meses después de haber sido electo Ernesto Olgut. Realmente yo he estado alrededor de un año y medio, un poquito menos diría yo, de un año y medio en la presidencia. Llegué y realmente cuando llego, llego sorprendido porque llego a una reunión y en esa reunión deciden como nombrar a elección. Y ahí me hacen ser presidente de la primera división. Más sin embargo yo siempre pensé que habían varias falencias dentro del fútbol y que era la que debería de trabajarse. En primer, la primera parte es eminentemente deportiva donde se tiene que trabajar muy fuerte con las bases, con el fútbol desarrollo. Yo me propuse realmente dos metas que gracias a Dios se consiguieron, que era dejar formalizada una sub-17 y una sub-15 y que ya quedan formalizadas para competencia interna entre las ligas. Posterior a eso también me propuse otra meta que era trabajar sobre tratar la manera de mejorar los incentivos fiscales para las instituciones o más bien dicho, para los patrocinadores, para aquellas empresas que quisieran invertir en el fútbol. Sin embargo creo que me voy sin esa meta que me propuse porque sí realmente trabajé, estuvimos en conversaciones, platicamos con muchos diputados, los buscamos y no se pudo dar. No se pudo dar. Ahora, bueno, ya hay una nueva ley del deporte que creo que no enfoca también esa parte que es importante porque si es importante que en esa ley, entiendo yo, nos ordenemos de alguna manera y qué bien que nos podamos ordenar porque es parte de todo, de un todo. A mayor transparencia, a mayor inversión. Entonces, pero es necesario también tocar esa parte de ver cómo subsidiamos el fútbol en este país que es el Deporte Rey. Sí, correcto. Guillermo, creo que en este año y medio en el que usted estuvo al frente de la Primera División, si algo ha marcado esta época ha sido no solo respecto de la Primera División, sino respecto de otros actores, una relación tirante, digamos, con la Federación Sabreña del Fútbol. La Federación ha tenido relaciones muy difíciles con el periodismo, con los diputados, con el INDEX, con el COES, con la Primera División incluso. Entonces, no sé, sobre ese punto, sobre la relación armónica de la Primera División con las distintas ligas y sobre todo con la Federación Sabreña del Fútbol, de cuyo gobierno forma parte por definición como uno de los estamentos, de las afiliadas. ¿Con qué sabor se va usted respecto de la relación con la Federación Sabreña del Fútbol? Bueno, mira, la verdad es que hubo una relación en donde prevalecía el decirnos las cosas de frente, en donde prevalecía platicarlo, en donde prevalecía discutirlo y decir un sí o decir un no de frente. Creo que tratamos de llevar una relación normal, digamos, dentro de lo que cabe, en donde discutíamos las cosas y en donde había un no o había un sí. Creo que al final de cuentas lo que venía antes de que yo llegara era realmente eso, era una... No había relación prácticamente, había discusión todo el tiempo, pero yo pensé o pienso que en bien de sacar el fútbol adelante tiene que hacerse esfuerzos y los esfuerzos tienen que ser encaminados a conversar, a platicar y a hacer lo mejor o lo que le convenga más al fútbol. Traté la manera de verlo bajo ese objetivo y esa visión y llevamos una relación normal, digo yo, normal en el sentido de que no había una camarería, pero tampoco había una enamistad. Yo lo dije aquí en este medio, cuando estaba por elegirse el comité ejecutivo y lo dije y fui claro en decirlo, que era momento para que otros actores entraran a esa mesa, que no tenían por qué llegar los mismos a la mesa. Eso lo mantengo, lo sostengo hasta este día. Pero bueno, llegaron y llegaron y entonces tendríamos que gobernar el fútbol. Y para gobernar el fútbol, pues había que ponerse a trabajar. Desde la trinchera de primera división, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, hemos tenido una muy buena relación con las otras categorías profesionales, que es la tercera y la segunda. Y luego, pues tratar la manera de sacar al fútbol adelante. Pero no ha habido un proyecto, Guillermo, que haya presentado a las autoridades como para que se discuta. No, no, no. Simplecidamente ha habido como una continuidad administrativa. Sí, algo que no ha sido realmente un proyecto deportivo. Honestamente, porque hay que ser la verdad, creo que como liga nosotros tratamos de poner el esfuerzo, el mayor esfuerzo para que Selección Nacional estuviera en una mejor posición o tuviera una mejor posición. En ningún momento negamos a los jugadores a Selección Nacional, nos gustara o no nos gustara. Aceptamos hasta algunos cambios de fechas en donde nos vimos mal para que Selección tuviera fogueo en fechas no FIFA. Hemos hecho mucho esfuerzo como primera división. Ahora, que estemos como estemos, bueno, ya no es piedra de tropiezo la primera división. Yo siempre lo dije, nosotros no vamos a servir como piedra de tropiezo. Nosotros vamos a dar, a ceder, ¿verdad? Pero el trabajo, bueno, ya depende de ellos, no de nosotros, de tener un trabajo ordenado o programado, ¿verdad? Así que yo lamento realmente que el nivel de la Selección no esté como debería de estar, porque se ha atendido a los muchachos cuando lo han querido. Lamento mucho también el problema último que se acaba de dar con los seleccionados, porque eso no es un buen ejemplo para los que están... Daña la imagen de todo el fútbol. Por supuesto, por supuesto. Yo, si eso lo he dicho, he sido muy enfático, muy claro. Es más, yo dije, y lo dije frente al presidente, que el castigo era muy poco, era muy pobre para lo que había pasado ahí y que no tengo nada personal con ninguno de los muchachos. Simple y sencillamente que esto tiene que ser un ejemplo para cualquiera. Y tiene que ser el castigo para quien sea. Así que, pero bueno, ya se dio lo que se dio. Yo, ahora, entrego ya el primero de enero al coronel Gávez la presidencia. Espero que el coronel, y no espero, estoy seguro que el coronel va a hacer un buen trabajo. Es un hombre de carrera militar, un hombre que dice sí, que dice no, que va de frente. Un hombre que también entiende mucho del fútbol, porque lo apasiona el fútbol también. Pero que más allá de esa parte, también él es un tipo también muy negociador, digamos, en donde puede conversar con gente y puede entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es que nos vamos de la primera división, o me voy de la primera división, contento de lo que pude hacer, triste de lo que no se pudo hacer realmente, porque hay bastante, hay mucho que hacer, pero bastante, increíblemente hay mucho. Estamos nosotros a años luces con federaciones como cerquitas, como la de Guatemala, como la de Honduras, Costa Rica, ya no se diga, ¿no? Entonces, pero hemos ido tratando de dar pasitos para ir siguiendo lo bueno. Así es que esa es una verdad absoluta. Muy bien. Guillermo, para cerrar la parte deportiva y luego poder enfocarnos en otros aspectos de la gestión y de cómo queda la liga como un todo a nivel de mercadeo y de otros temas que hemos conversado recurrentemente en este espacio con usted y otros dirigentes, viene un año en el cual el tema de selección nacional va a estar otra vez en el centro por el tema de la eliminatoria mundialista. Este Salvador o vía hexagonal o vía la otra llave, pero estará nuevamente en ese tema de competir por un puesto en la Copa del Mundo y todo lo que se genera alrededor. La primera división, bueno, usted sigue siendo presidente de uno de los equipos que aporta bastantes jugadores a la selección. ¿Estará la primera división conforme con la manera en que se ha organizado ese trabajo o cree usted que debería haber algún cambio de cara a un año en el que habrá intensidad de convocatorias, más convocatorias y obviamente mucho más interés y más ansiedad de parte del país también? Bueno, mire, la verdad es que va a ser un, por lo menos este primer semestre, un semestre muy difícil porque estamos tratando de incluir para este semestre Copa El Salvador, que a mi modo de ver tenemos que darle mayor proyección a esa copa, tenemos que darle más interés a esa copa porque ahora queremos enfocarla más realmente a los jóvenes, aquellos jóvenes que están sentados, que no tienen minutos, pero que ahí lo pueden demostrar sus capacidades y de hecho eso ha sido bueno porque han salido bastantes jovencitos que ya están en primera división a través de esta copa. También aparte de eso, pues va la liga que es normal y después de eso va toda esta parte de también de eliminatorias de CONCACAF, Alianza tiene ya participación y después de esto viene ya todo lo que es selección nacional. Hay posibles fechas FIFA que ya están coordinadas, pero también quieren hacer también algunas fechas fuera de FIFA para poder darle más fogueo y elevar el ranking de FIFA, ¿no? Sí, pero ya hay un insumo, pregunto yo, porque si la liga tiene que, a la liga le urge elaborar su calendario, tendría que hacerlo los próximos días, el campeonato arrancaría, ¿qué, el 10, 11 de enero? El 12, vamos a agarrar 11 y 12 de enero, ¿cómo estamos pensando arrancarlo? Pero por ahí se ha propuesto que hay posiblemente una fecha para el 19, si no me equivoco, y para el 21 o 22, otra fecha, de las cuales el día lunes estábamos esperando al presidente, no pudo llegar, tuvo un inconveniente para discutir esa parte, porque nosotros también tenemos que dejar muy en claro también que también la liga es prioridad y ver cómo se gestiona a esto que tú hablabas, ¿verdad? Del préstamo de jugadores, de que los equipos se quedan a veces sin muchos jugadores para entrenar, algunos más que otros, ¿no? Entonces estamos pensando en esa parte de que nosotros el calendario lo tenemos bien apretado, bien justo y de hecho ya trabajamos previamente en el calendario, ¿no? Yo al final lo que entiendo es que la liga no está indispuesta a colaborar, pero la federación tendría que ponerse un poco más clara, ¿no? Sobre si quiere o no jugar y la fecha, porque escuchamos al entrenador diciendo que no quiere jugar y escuchamos al presidente de la federación diciendo que sí. Esa es la parte que estábamos esperándolo el lunes, porque el presidente ha dado dos fechas y por ahí escuchamos ahora que el entrenador no quiere jugar. Entonces nosotros dependemos también de apartar esa fecha, porque no son fechas fifas, y ver cómo se las podemos ceder o al menos una de ellas, ¿verdad? O sea, pero tenemos que sentarnos porque, yo repito y vuelvo a lo mismo, o sea, a partir de enero es otro presidente. Entiendo yo que el coronel, por lo que hemos conversado, está con la disposición de colaborar también con la federación. Pero tiene que haber más claridad. Exacto, exacto, o sea, esa es parte del tema que ver algo programado y no sacarlo de la manga de repente. Vamos a volver con más de esta entrevista, pero antes una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!